Hola, muy buenas, soy Pedrituzeta y hoy os traigo un nuevo gadget para facilitarnos la vida. En esta ocasión lo que traigo es un conmutador de HDMI 2x1. Ah, que no sabéis lo que es. Bueno, al final es un cacharrito. Aquí viene la cajita, ¿vale? A lo mejor os estáis preguntando qué es. Pues es esto. Sí, es esto. Sencillo, es esto. ¿Y qué es esto? Vale. Esto al final es un switch separador, bueno, un switch de HDMI 2x1. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una entrada o salida, según lo veas, según lo que necesites en esta ocasión, en tu caso, y dos salidas o entradas, según necesites, ¿vale? Te explico, ¿para qué nos puede servir esto? Pues mira, os voy a explicar mi caso. En mi caso yo tengo un ordenador en el que, bueno, juego a Fortnite, hago mis tonterías, edito mis vídeos y todo eso, ¿no? Y después tengo un proyector, que es aquí, que es desde donde veo las películas, porque, a ver, no voy a ver desde el monitor las películas teniendo un proyector, ¿no? Y, bueno, como habéis visto en otros vídeos, pues una sala de cine bastante chula. Que sí, he cambiado de Amazon Fire Stick a usar el PC. Ya os explicaré por qué. Bueno, total, que al final el problema es que yo tengo el ordenador y solo tengo una salida HDMI, ¿vale? Mi proyector solo admite HDMI y no quería liarme en comprar cables raros, ¿vale? Quería algo, bueno, que no necesitará mil cables en el ordenador, ni saturando la tarjeta gráfica, ni nada. Entonces, yo con esto lo que consigo es que, por la entrada única, ¿vale? Venga la señal del ordenador y por las otras dos, una vaya hacia el proyector y la otra vaya hacia el monitor del ordenador, ¿no? Lo habitual, ¿vale? Consiguiendo de esta forma que, tener ojo al dato, solo saldrá imagen por una de estas dos salidas, no es un switch al uso. ¿Para qué quiero yo esto? Pues mira, yo por ejemplo estoy en el ordenador, me acabo de poner, pues mira, quiero ver esta película en Netflix, ¿no? Desde el ordenador con el ratón lo hago perfectamente. Y apretando a este botón, automáticamente se me quita la imagen de la pantalla del ordenador. Y se me va al proyector, pudiendo así, ya habiendo seleccionado la película, porque es verdad que teniendo la pantalla aquí, el ratón y el teclado aquí, estar así, es bastante incómodo. Además, otra de los problemas que tenía es que cada vez que quería conectar el proyector al ordenador o viceversa, tenía que estar cogiendo, agachándome, coger el cable y agacharse, ya se sabe que no es bueno. Bueno, conectar el otro cable y, bueno, manipular mucho los cables y sabiendo que el HDMI es bastante sensible, pues es algo que evitamos simplemente pulsando un botón. Lo había probado antes, no, leí por internet, vi que iba bastante bien, es un producto que pesa bastante, ¿vale? Este producto acepta señales de HDMI que transmitan 4K, 3D, todo, ¿vale? No tiene ningún problema. Y nada más, al final, bueno, si queréis os explico cómo funciona para que veáis una demostración. ¿Vale? Pues mira, aquí tenemos dos cables, ¿vale? ¿Cuál es de cuál? Pues mira, tirando el cable, veo que este sube para arriba, este es del proyector, ¿vale? Pues lo meto en una de las dos salidas estas, me es indiferente cuál. Lo meto en una, ¿vale? Fácil, indoloro. Después, cogemos el del monitor, que no queda otra, estaba al lado, tenía que ser el del monitor, y lo introducimos, ¿vale? Si os fijáis, no va conectado a la corriente, toda su función la hace con la corriente que trae el HDMI, ¿vale? Y aquí tenemos la conexión del ordenador, o sea, esto va directamente al ordenador, ¿vale? Yo, me pongo esto aquí, escondo de mala manera los cables para que, seguir teniendo una mesa limpia y ordenada. Y, apretando este botón diréis, coge, se ha apagado la pantalla, no, se ha ido la imagen al proyector. ¿Queréis demostración? Pues bueno, ya lo entiendo en el proyector. Y voy a cerrar la persiana, porque si no, no vais a ver una mierda el proyector. Vale, ahora, pues, he cerrado la persiana, para poder ver el proyector bien y todo eso. Voy a poner YouTube. Trailer de Moonlight, ¿vale? Y yo digo ahora, oye, ¿y este trailer no podría verlo mejor en una pantalla gigante? Pues sí, pues el que yo hago así. Y nada, de esta manera ya estoy disfrutando, con un solo clic, de ver la imagen en mi proyector. Sin tener que estar trasteando cables y quitándome las ganas de poner nada, simplemente por no agacharme. Y nada, así de simple. Ahora está puesto el proyecto y tal, Pascual. No me gusta el trailer, que sí que me gusta, ¿eh? Moonlight, tengo una pinta que te caa. Pues ya lo tengo aquí, con un simple botón. Os dejaré el enlace para poder adquirirlo vosotros. Y en caso de que lo necesitéis, en la descripción del enlace. Avisar también que yo estoy usando el cacharrito este para que de una salida vaya a dos... Bueno, de una... Bueno, total, que del ordenador vaya a dos monitores diferentes. Pero también se puede hacer de diferentes maneras, ¿sabes? Podemos tener, por ejemplo, el ordenador y la Playstation. He conectado a un televisor, o a un proyector, o a lo que queráis. Y simplemente, pues cuando queréis apretar, es cuando queréis jugar a la Play, apretáis para que se ponga en la pantalla la Play. O volvéis a apretar para que se ponga el ordenador. Tiene muchos usos y de verdad que es algo súper útil. Así que os lo recomiendo a todos si tenéis la necesidad... Una de las necesidades que acabo de decir. Si no lo necesitáis, no lo compréis porque si no seréis tontos. ¿Vale? Sin más, si os ha gustado el vídeo y queréis que os siga recomendando gaches que he encontrado que pueden ser útiles para todos nosotros. Pues nada, eso. Suscribiros, darle like, comentar. Sobre todo comentar. A mí me gusta que comentéis porque... Si tenéis alguna duda, es motivo suficiente para buscarla y a lo mejor me entero yo de algo nuevo y puedo hacer vídeos nuevos sobre este cacharrito. Pero bueno, me despido. Yo seguramente más de uno está mirando a Oscar Isaac en vez de a mí, pero que yo estoy aquí más personalizado. Pues nada, me despido y podría haber abierto la persiana después de probar el proyecto para que se me viera bien. Pero bueno, es mejor que se me vea difuminado. Sayonara, babies. Adiós, babies.